Llevamos ya 18 años de dictadura concentracionista. Esta pantalla o paraguas que esconde al mexismo nacional criollo con los tontos útiles de la democracia cristiana han gobernado este país durante ya, como dije, 18 años, 19 décadas. Lamentablemente uno llega a la conclusión de que esto es una dictadura de un partido instrumental que es la concertación, donde confluyen socialistas, PPD, demodos cristianos radicales. O sea, todas las ex-UP más los acomodados de la democracia cristiana que toda su vida han estado en todas. ¿Y por qué hablo de dictadura? Hablo de dictadura porque sencillamente todos los gobiernos, desde el señor Erwin, que inventó la patraña del secuestro permanente como una manera de enriquecer a nuestros camaradas de armas, todos los gobiernos han sido prácticamente dirigidos desde la cúpula de los partidos de la concertación. Algunos presidentes han sido más rícolos que otros, o chúcaros, llamémoslo como el señor Lago. Pero estos gobiernos se caracterizan por un sello muy particular. La venganza, la venganza, el odio, el odio más grande, la siembra de la división y los robos. Nunca en la historia de este país se había robado tanto como se ha robado en estos 18, 19 años de concertación. No voy a ponerme a sacar ciza ni a dar detalles. La opinión pública está clara de dónde se ha robado y quiénes han robado. ¿Y cuál es el trato que se les da a estos señores? Aquí hay una verdad, la que impone la concertación. Porque claro, tiene una oposición obsecuente, una oposición que de repente manifiesta su molestia o quiere aparentar dentro de su cuota de poder una molestia que presenta una acusación constitucional o algo para, digamos, poder decir que son oposición. Pero la verdad es que esto es concertación o alianza. Y en el fondo es lo mismo. Es lo mismo porque el punto es que van al mismo tema. La ley de punto final deberá ser tratada ahora en estas elecciones presidenciales que se adecinan. Y para ello, nosotros, y cuando hablo de nosotros, es un grupo muy grande de gente que se reúne y que se comunica y que tiene que darle como cuatro años. Estamos dispuestos a reunirnos con quien nos ofrezca un ex punto final al tema de los derechos humanos y que ya tiene más arriba para caída y que tiene a nuestros camaradas de armas presos y a la gente del gobierno militar que salvó a Chile de una guerra civil y del caos más grande, o tiene preso. Ese es el punto. Hoy día se habla de reformar el sistema viromínico. Me parece bien, pero en esencia, este país se ha mantenido en los equilibrios gracias a la política económica, a la constitución entregada por el general Pinochet y que no fue hecha por el general Pinochet tampoco, se fue hecha por un conjunto de jurisconsultos de alta jerarquía. Entonces, este país gracias a esa situación es que se ha mantenido dentro de lo normal, dentro de lo que podríamos llamar cierta normalidad. Pero los partidos de la concentración, insisto, han ejercido una verdadera dictadura dentro del gobierno de Chile. porque prácticamente para mí los presidentes que accidentalmente están en el poder de la concentración son mero mandatarios de los partidos de la concentración y hacen lo que la concentración les dice. Eso es muy fácil de comprobar, basta ver las leyes, basta ver el grado de influencia que hoy día, por ejemplo, tiene el señor Escalona y otros próceres que ya tienen a saber haber llevado a Chile al despeñadero del 73 para darse cuenta que en Chile gobierna la concentración a través de sus candidatos designados. O en primaria donde todos sabemos ya de antes quién va a ser el candidato. Le quieren dar un baño de democracia. Entonces, la verdad es que no hay mucho donde elegir. Tenemos por otro lado una alianza que tiene un cadáver político que es Joaquín Lavín y tiene un poderoso hombre de negocio que es Piñera pero que lamentablemente como ser humano y lo hablo por conocimiento propio y por lo que me han dicho personas que han llegado a él es realmente una persona inhumana. Inhumano, es leal y poco consecuente son características que no lo hacen digno de ser presidente de la República de Chile. Ojalá esto termine y termine bien. El pueblo de Chile se ha dejado engañar durante largos años y creo que ya está abriendo los ojos. La cantidad de dinero que se ha perdido en robos descarados a despoblados son cuantiosos. Tan cuantiosos como como dije un ejemplo el otro día construir 10, 20 puentes de Chacao, construir hospitales, darle cierta dignidad a las personas ¿no es cierto? Porque hoy día estamos hablando de que hay cierta sensibilidad por el tema social. Pero la pregunta es en definitiva ¿qué es lo que se hace? ¿Para qué ha servido por ejemplo la ficha de protección social? ¿En qué ha beneficiado a esas personas? ¿Acaso tienen un mejor vivir? ¿Tienen una mejor posibilidad? no. Entonces el tema es que mientras existan porque hay una 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 reforma que empieza en junio pero mientras tanto las pensiones de gracia las pensiones asistenciales de de 35 y 36 pensiones de 80 como mucho no alcanzan para nada y se está hablando de un sueldo étrico de 200 y tantos mil pesos yo creo que hay que partir por empezar a nivelar ese tipo de cosas que ya están dadas bueno el tiempo pasa no podemos seguir dándonos vuelta en el mismo tema pero lo único que yo quiero decir es que el pueblo de Chile está cansado y su dedicto se hará en la elección muchas gracias y muy buena noche